Y este es el número Argentina superará esta semana la llegada de esta cantidad de vacunas 40 millones de vacunas es el número que nos mantiene expectantes porque por supuesto la vacuna representa la esperanza representa el pase a una nueva normalidad. Y vamos a seguir hablando de aviones que parten justamente para traer más vacunas. En este caso partió a China el décimo vuelo de Aerolíneas Argentinas que estaba programado para este mes de julio para traer vacunas Sinopharm. La nave despegó desde Ceiza, tiene programado el regreso para el jueves a las 19.30 y en tanto en las próximas horas van a arribar dos aviones provenientes de Beijing con dosis de Sinopharm. El presidente de la línea de bandera Luis Seriani recalcó que julio es un mes récord en traslado de vacunas en el que prácticamente todos los días se está partiendo o arribando un avión cargando con inoculantes. Esto es lo que dice Pablo Seriani. Desde el inicio de la campaña de inmunización Aerolíneas Argentinas completó 13 vuelos desde Beijing en los que se trasladaron más de 10 millones y medio de dosis de Sinopharm que se suman a los 22 millones de Rusia, a los 22 vuelos de Rusia en donde llegaron casi 12 millones de Sputnik y dos a Memphis en Estados Unidos para transportar 3 millones y medio en este caso de la vacuna moderna.